¡Vamos! Número 1 Rayada melonera A ver Tiene esas rayitas Sí Cuando está verde se aprecian más A melón no sabe, pero está rica, ¿eh? No, a melón no ¿Vemos más? Vamos, vamos Pues vamos a por la siguiente, número 2 Tiene un nombre muy curioso, ¿eh? Veo que te ríes, veo que te ríes Teta de vaca Sí, que es curioso, sí Entiendo que el nombre viene por la forma, ¿no? Que es un poquito como de ubre Esta para vino no, pero para comer sí ¿Algún otro nombre incómodo? No es tan incómodo Pero se llama cuerno Es mucho más alargada, ovalada Y recuerda más a eso, a un cuerno Y, por ejemplo, el primer recipiente Que se utilizó para beber el vino Fue los cuernos de las vacas Ahí lo tiene Ahí está Vamos a por más Yo es que estoy encantada, ¿eh? Una, esta te va a sorprender muchísimo Venga, venga Cuidado porque me has generado unas expectativas muy altas Lo sé, lo sé Es una uva china Vale Bai, xiang, yang Me sorprende más tu pronunciación Y ya qué te sabe Maracuyá Qué fuerte Totalmente, sí, sí, sí Vemos la última, a ver si puede seguir sorprendiéndome Venga La garnacha tintorera ¿Qué tiene de especial? Este es un tempranito La pulpa Sí Es blanca, es verde Blanquita En cambio, esta Ahí va, ahí va, ahí va Esta sangra Esta es buenísima para potenciar los colores de los vinos ¿Me vas a enseñar algo más? Pues tengo una sorpresita para el final Ah, muy bien Me está gustando esto, ¿eh? Aquí he traído tres uvas y yo creo que son muy singulares La primera es una maturana tinta que solo existen 200 hectáreas en el mundo Y son solo de aquí en Rioja Esta es la maturana blanca, esta solo hay 40 hectáreas Y aquí hemos elegido para la última la garnacha Es la uva de moda Vamos a ir a probar una a una Pero te aconsejo que intentes recordarla Vale, luego examen Las tengo ¿Ahora qué? Tienes que adivinar la que tengo Voy por aquí por las maturanas, ¿eh? Sí ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Caliente? La blanca ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Acertaste! Pues me las he ganado, ¿no? Me las he ganado Pues comer todas Volvemos a encontrarnos, Rafa Claro que sí Además es que ahora estamos en tiempos de vendimia Es que es perfecto para que vengáis Pues entonces vamos a brindar por el reencuentro Y por esa vendimia Y si te parece ¡Vamos a la viña! ¿Tú sabes cuándo la uva está lista? Bueno, hay que... Normalmente hay que observar muchas variables Normalmente cuando queremos un tempranillo de alta calidad Normalmente hay que vendimiarlo cuando hay algún grano pacificado ¿Por qué eso significa? Porque significa que la mayoría está en el momento óptimo de madurez Entiendo que está en su punto óptimo Por tanto, de sabor estará en tu terno Claro, mira, fíjate El color oscuro ya Que parece ya vino En el pincel Al rasgar el grano Eso ya te indica ya la madurez Pero bueno, lo que nos gusta hacer Aparte de análisis de laboratorio Lo que hacemos es catar la uva Lo que acabo de hacer yo Eso es Sacar las cepitas Aquí ya ves que casi todo ya es marrón E indica ya madurez Otro truco Cuando está más madura La cepa quiere que la piel Que es la protección Esté más blanda Para que los animales Los pájaros Disfruten Y puedan acceder Al azúcar Que es lo que les gusta Más fácilmente Y por eso la piel Ya se hace más blanda Pues debo ser un poco pájaro yo Un poco pajarona Yo también Ya te veo Y una vez sale de aquí la uva ¿Qué sucede? Bueno, pues la uva Se vendime a mano Las cajas tienen agujeritos Porque se van a llevar A la cámara frigorífica de la bodega Y los agujeros Permiten que se enfríe muy bien la uva ¿Por qué es importante ese frío? Porque queremos que no haya ningún inicio de fermentación Sale de la cámara La seleccionamos primeramente en racimo Luego se seleccionan granos Se despalilla Que es quitar el raspón Y luego vamos a llevarla Por gravedad Vamos a echar a el tino de madera Y luego ya Cuando ya está en el punto que queremos Ya descubramos Que significa Separar el vino Y los hoyejos Que ya se han fermentado Que se llaman orujos Dentro del depósito Los vaciamos Y los llevamos a la prensa Lo prensamos Y sacamos el vino prensa Que para los vinos de gama más alta No lo aprovechamos Con el vino yema Que es el vino Sacado directamente del depósito Ese mejor vino En este caso Va a ir a la barrica Para que haga Su segunda fermentación ¿Me has hablado de las barricas? Vamos a verlas Vamos Por aquí Venga ¿Cuánto tiempo tiene que pasar el vino Aquí En las barricas? Pues nuestro vino Pasa unos 16 meses en barrica O sea que voy a estar 16 meses sin venir Hombre Lucía Yo creo que hay muchas sorpresas En el viñedo Y te llamaré antes No te preocupes Bien hecho Venga